muy buenas tigres yo soy kilen y he hecho una pequeñita locura ya que vi a última hora dos días antes de que terminara la oferta de que había en la tienda de blizzard pues eso una oferta de tres monturas y tres pets de la tienda a 39 euros bueno 40 euros básicamente me di cuenta que como hace poco me había pillado una ficha y la había canjeado por saldo de battle net pues tenía 32 32 euros en la tienda de blizzard iba a decir oros pero no reales vale y es como ahí me iba a comprar la montura del tigre esta que ya sabéis del azul que tanto deseo pero es que por un poco más puedo pillar me las otras monturas que son tres monturas y cuatro pets que por 40 euros todas esas están vamos regaladas así que dije mira pues estos días voy a farmear a tope y a ver si consigo llegar a otra ficha y así pillarme pues para tener saldo bastante qué pasa que estos días está bastante ligada ya veis que no estoy subiendo vídeos no estoy haciendo streams que por cierto ya va a acabar eso voy a darle caña al canal y al tweets también así que ya sabéis seguirme en tweets y bueno ya que estamos también pues aquí os dejo para que os suscribáis que es gratis no si os gusta el contenido del world of warcraft suscribiros y darle a la campanita que es gratis y bueno ahora sí lo que estaba diciendo pues al final me he pillado aquí en pantalla lo vais a ver que estoy aquí con mi banquero y voy a hacerme pues eso el pillar eso sí no llega a farmear todo vale como estaba diciendo cierto no llegué a farmear lo todo porque no me ahí veis la oferta la de cesta de gatitos que venían estas monturas con esas pets y ahí estoy comprándola llegué a 200 y 207 mil de oros vale no llegué a más pero tengo a anusca gracias nusca vale que me dio los 70 mil que me faltaban en ese momento para comprarme otra ficha vale esto lo voy a tapar vale que me faltaba para otra ficha y dije ay dios gracias eso sí se lo tengo que devolver eso tengo que devolver así que ahí están todas las monturas todas las pets que madre mía desde el propio juego se puede comprar no lo tenía yo ni idea pensé que tenía que ir a la página web directamente y bueno la oferta que hay ahora también es esta pero esto sí que es de oro real no puedes pagarlo con saldo de blizzard solo con con dinero real del de paypal o del banco esta oferta así que la de suscripción de seis meses que del leno la que acabo de hacer si la que acabo de hacer esa oferta así que era con saldo debilizar esta que os estoy enseñando no es una putada pero bueno le vamos a hacer tigre tigre le ven lo vas a esperar un tiempo más hasta que pueda pillarte como veis ahí piden paypal no 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 dejan con saldo de battle net así que nada que le vamos a hacer así que nada vamos a ir viendo todas estas monturas poco a poco ya que madre mía el hype y aquí están las tres monturitas vamos a abrir la primera que es esta la del busca estelar luminoso que ésta no tenía ni idea pero cambia de color o sea me di cuenta porque vale esto lo estoy como habéis visto lo estoy grabando de después no lo grabé mientras se lo iba consiguiendo y mientras estaba mirando para hacer fotos y grabar y demás dije os trato que me ha cambiado de color el bicho y si cambia de color no tenía ni idea así que mola 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 la verdad que es tan guays estas estas pets la verdad que tenía pensado hacer un vídeo a ver no no tenía pensado hacer un vídeo simplemente que me di cuenta tarde de esta oferta y si me hubiera lo hubiera sabido antes lo hubiera puesto como reto para un vídeo no sea decir venga cuánto ya sabéis que tengo una serie del canal con un montón de farmeos vale así que os pasáis por aquí si queréis para saber cómo farmear tanto oro vale aquí es cuando me di cuenta que cambiaba de color porque claro de amarillo azul fue como what the fuck cambio de color bueno la cosa que lo que estaba diciendo que eso que no me di cuenta de esta oferta de la tienda si no ya hubiera hecho un vídeo hablando sobre el reto de conseguir tanto tantas fichas para el juego para poder costear me todas estas monturas porque yo llevo ya yo creo que llevo ya casi dos años sin pagar el go solo pagando fichas pagando fichas farmeo para y consigo las fichas y voy jugando así gratis yo os aconsejo los vídeos de de farmeo que hago ya que ahí os cuento todos mis secretos o sea tengo más que para eso iré haciendo más vídeos no así que poco a poco pues iremos sirviendo os enseñaré como farmeo yo hay mil métodos realmente pero a mí son los que más me rentan por eso hago vídeo así que bueno vamos a seguir viendo las demás monturas bien el guardián alado esta también está muy bien pero no se me parece muy muy como la de los kirianos no ahora actualmente no no es que es algo que me guste tanto como la otra pero bueno no está mal no está mal todas son voladoras como veis y al estar en terrestre algunas guardan las alas y otras pues les salen las alas está por ejemplo sí que tiene las alas simplemente las pone para atrás pero la anterior no se le veía y esta sable de runas también o sea no se le ven las alas cuando estás en terrestre pero cuando empiezas a volar le salen ahí las veis ahí la han salido y ésta se parece mucho a una de suramar pero la de suramar creo que no es voladora o si es voladora no le salen esas alas algo era de que las alas al menos no las tenía la otra de suramar y también pues está guapa 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 vamos a ver ahora las pets y aquí tenemos la de crepusculín la verdad que ésta está acompañada con la primera montura que os he enseñado y también cambia de color la verdad que me lleva bastante sorpresa al verlo cambiar de color porque tal como he dicho no tenía ni idea la verdad veis ahí va cambiando de color la verdad es que es bien bonita esto es estos gatitos son bien chulos la del chable de suramar también tiene otro gatito que lo tiene acompañándose así que ahora lo vamos a ir viendo también y ésta me viene que ni pintado para mi demon hunter porque es así como pues eso con las marcas de ilidan y demás y la verdad que como acompañante me viene muy bien este gatete y es bien mono la verdad está muy chulo y este es el gatete así que creo que si no me equivoco salió en la época de mira le cómoda la voltereta mira le quemó los trato los movimientos esto esto no lo había visto no sé si los otros también tener estos movimientos pero mire que mono como se limpia pero como estaba diciendo este creo que salió para cataclismo o así no o con el magma de fuego no lo sé cuándo salió esta montura o sea esta pet la verdad pero está bien mona también todo y así de fuego y la última zarpa de luz esta que es con la que nos acompaña por así decirlo con la montura de suramar la verdad que también preciosa el gatito este la verdad son súper monos los gatos yo como amante de los gatos amante de los felinos de los tigres como somos nosotros tenía que tener este pack así que ya lo tengo y la verdad que estoy bastante contenta la verdad son bonitas y demás que son muy bonitas así que adiós tigrecito te conseguiré para la próxima vez no te preocupes pero bueno hay muchas monturas que de estas que me faltan pero es que mira este es un tigre azul a ver me sigue gustando más el tigre de zulburuk sinceramente pero ese ya no se puede conseguir pero bueno poco a poco vamos coleccionando todas las monturas de la tienda que se puedan conseguir y ya sabéis si las queréis gratis mira cómo hace zig zag el gato que si queréis las monturas gratis no os olvidéis de pasar por mis vídeos de hazte rico o guía de farmeo de oro no sé cómo lo tengo puesto ahora porque antes era hazte rico y creo que he cambiado ahora los títulos de ello de igual la cosa es que si quieres hacerte con mucho oro y comprarte estas pets gratis y hacerte pues eso cambiar comprarte la moneda y cambiarlo por saldo de battle net pues ahí tenéis la oportunidad de conseguir estas monturas y estas pets gratis y bueno sólo quería enseñaros pues eso que he comprado aquí esta de pack de at3 y que lo conseguido pues eso con todos mis métodos de farmeo que os voy enseñando y que pues como he dicho pues que si queréis verlos y conseguir todas las pets y monturas gratis yo poco a poco pues me las voy pillando a parte de la ficha del go y así voy jugando también gratis pues aquí os lo dejo no se me hacía ilusión enseñarlo y compartirlo con vosotros porque son catetes ya sabéis que este canal es de tigres somos tigres aquí así que nada quería compartirlo con vosotros así que nada si a vosotros también os ha gustado dejarme un buen like suscribiros darle a la campanita para no perderos ningún vídeo del canal y de world warcraft y nos vemos por hacer o chao